Y cerramos con fútbol femenino porque este fin de semana tenemos el partido de Copa Santa Fe entre argentino y Atlético Rafael. Esto va a ser el día de mañana sábado a las 16 horas, pero antes, antes de este partido de Copa Santa Fe durante esta semana estuvieron jugando los partidos de cuartos de final del torneo Apertura de la Liga Esperanzina y tengo la buena noticia de comentar que tanto argentino como central están en semifinales. Jugaron el día miércoles por la noche en la cancha auxiliar de Argentino y allí tanto argentino como central ganaron y pasaron a las semifinales del campeonato. Argentino jugó en primer término, que son las imágenes que estamos viendo, ante Bartolome Mitre de la Ciudad Esperanza, Lucila Sosa, Mirna Rossi y Ariana Verón, los goles de las San Carlinas, que ganaron por tres tantos contra uno y de esta manera avanzaron hasta semifinales. Un campaño donde están haciendo las decanas en la Liga Esperanzina, ganaron ya varios partidos de forma consecutiva. Enfrentaron a un equipo como Mitre que, bueno, había clasificado, porque en realidad clasificaron todos a los cuartos de final, pero fue el último del campeonato, perdió todos los partidos Mitre. Creo yo incluso que la sacó Barata, porque perdió muchos partidos por goleada, en este caso perdió solamente 3 a 1. Hay que tener en cuenta también que Argentino utilizó también a varias chicas que por ahí suelen ser suplentes para también hacer un poco de recambio, porque claro, además Argentino viene jugando bastante seguido, miércoles y domingo, así que por eso también un poco de recambio, y eso hizo que por ahí el partido, no digo que sea más parejo, pero que no haya sido una goleada, porque los enfrentamientos entre Argentino y Mitre, por lo menos las únicas dos veces que jugaron, porque jugaron dos veces, Argentino ganó por goleada. Y más tarde, después de este encuentro, Central enfrentó a Sarmiento Dumboll, en un partido que se presuponía un poco más parejo, porque Sarmiento Dumboll terminó cuarto y Central terminó quinto. Sin embargo, el triunfo fue Sabalero, ganó Central 3 a 1, con un gol de Victoria Aymaretti y un doblete de Martina Gutiérrez, arrancó perdiendo el equipo Sabalero, y después Central lo dio vuelta, una muy buena recuperación de Central, porque perdió los últimos cuatro partidos de la fase regular, venía realmente en una racha muy negativa, el equipo que dirige Juan Cuchan, sin embargo lo dio vuelta, y se terminó clasificando a las semifinales, una muy buena victoria realmente para las Sabaleras, que bueno, que se recuperaron a tiempo, lo decía en su momento, lo importante ya ahora son los play-offs, lo que pasó en la fase regular es tiempo pasado. Argentino y Central ya están en semifinales, pero para saber sus rivales deberán esperar a que jueguen en Esperanza el día de hoy, si es que el clima acompaña, a las 21 horas en la cancha de la Juve, en el Gualdino Maradona, Juventud de Esperanza jugará ante Libertad de Nelson y Libertad de San Jerónimo se enfrentará a Juventud Unidad de Humboldt, en base a cómo terminen estos partidos, o sea, quienes clasifiquen, se estarán armando los cruces de la siguiente fase de las semifinales, sí te puedo decir, sí te puedo no asegurar, pero sí decir que hay muchas posibilidades de que haya clásico en semifinales, entre Argentina y Central, y esto se jugaría en el 12 de enero, porque Argentina terminó mejor posicionado, así que, bueno, a tenerlo en cuenta nada más, no está confirmado, pero en caso de que ganen los que en principio por posición deberían ganar, que son Juventud de Esperanza y Libertad, que terminaron creo que segundo y tercero, los cruces se armarían del modo que tendríamos un clásico en semifinales, habrá que esperar a ver qué es lo que pasa con estos enfrentamientos, pero por lo pronto, los dos, Argentina y Central, esperan en semifinales, que eso es lo más importante en este campeonato de fútbol femenino.